De verdad lo siento. Así que le traje ese tiquito en señal de disculpa. Bueno, es todo lo que le quería decir. Buenas tardes. Obviamente, Petercito tiene una cita. Señora Isabela, me haces enrojar. Ay, Peter. Para eso querías el permiso, Peter. Vas a salirle a una chica. Amada, no le puedo ocultar nada. Sí, es de la chica que le hablé antes, ¿se acuerda hace tiempo? Ya se ha empezado por ahí, Peter. Trae mi teléfono. ¿Para qué? Para cambiar a Lorenita para mañana. Y si no puede, bueno, me voy a tomar un café con ella por ahí. Peter, tienes tu noche libre. Gracias, madame. ¿Cómo lo tomó? Lo tiró al tacho de basura. Es mi mamá, tu teque. Es que ese tipo es. También yo soy una idiota. Con el desprecio que me lo recibió. Mamá. Tú tuviste la mejor de las intenciones. Quedará en su conciencia. Ese no tiene conciencia. Mamá, te prohíbo que vuelvas a ver el platanazo ese. Ten por seguro, hijo, que no lo voy a volver a ver. Peter, esta noche la rompes. Ay, Vanessa, por Dios. Una camacho saliendo con un mayordomo. Hermanita, tú estuviste muchos años casada con un chofer, ¿no? Y llevas otros tantos casada con ese... Ya, ya. Suficiente. Está bien. Me voy. Pero falta mi beso de despedida. Hola, Monga. Hola, Nico. Estoy esperando hace media hora. No sé por qué me llamaste. ¿No tenías algo urgente que decirme? ¿Ya estoy aquí? ¿Vas a salir? No. ¿Por? ¿Cómo te veo tan arreglada? Me puse lo primero que encontré. Por eso te demoraste media hora. ¿Me demoré media hora? Ni cuenta me di. ¿Qué tal me veo? Muy bien. Lo dices solo por compromiso. No, de verdad, se te ve muy guapa. Ahora dime qué querías conversar conmigo. Primero un traguito. Es que no tengo tiempo. Queden a encontrarme con unos amigos. ¿Me vas a rechazar un traguito? No, no, no. Está bien. Pero uno solo. ¿Qué quieres tomar? Un whisky. Está bien. ¿No prefieres un pisco o una copa de vino? No, no. Un whisky. Ya vengo. Pero si no tienes, no importa. Tengo todo lo que quiero. Quiero todo lo que tengo. Peter, qué sorpresa. Buenas noches. Voy a decirle a Vanessa que ya llegué. Hola, Mateo. ¿Cómo está mi cuñadito? Qué lindo verte. Cuñadito. Nicolás, ¿qué tal te fue en el trabajo hoy? Muy bien, Monga. ¿Cuándo salimos en parejas? Yo puedo sacar una amiga y así salimos los cuatro. La verdad es que me encantaría salir con mi hermana y su enamorado. Por mí está perfecto. Ya no sé qué piensas tú. ¡Ah, Nicolás! ¿Qué? Peter me dijo que tu comida está en la refrigeradora. ¿Por qué no vas a comer? Seguro que mueras de hambre. No, no, no. Si yo no tengo hambre. Lo que yo tengo es sed. ¿Quieres una chela conmigo, cuñadito? Perfecto. Perfecto. Entonces, ustedes dos pueden seguirse besuqueando y apachurrándose bien. Como que yo no estoy. No estoy. Siga, siga. Ahorita vengo con la chela. ¿Le hacemos caso? Bueno, hora de cerrar. Don Gilberto, no cierre. Hola, Susu. ¿Me vende una botella de whisky? ¿Qué? ¿Vas a celebrar con Pepe? Pepe y yo terminamos. ¿Terminaron? Pensé que usted ya lo sabía. No, nadie me ha dicho nada. Aquí yo soy la última rueda del coche. Mira, el otro día yo estaba tratando... No, Gilberto, discúlpeme, pero estoy apurada. Tengo visita. Whisky, dijiste. No, no, no tengo. Puede... ¿No tiene? Pero tengo yonqui, que es mejor. Mira. ¿Es como el whisky? Es superior todavía. ¿Y sabes qué? Yo lo hago. ¿Vas a salir con Vanessa? Así es. ¿Tiene algo de gracioso? No, no, no. No, no, perdón. Es que no me lo esperaba. Me prometo traerla temprano. Antes de las doce. Así es. ¿Está? Ah, sí, sí, perdón. La voy a llamar. Sí. Bueno, ponte cómodo, Peter. ¿Ah, sí? Gracias. ¿Qué tal me veo? Una leona sensual. ¿Y del uno al diez? Veinte, tía. Cuando Peter te vea, caerá y morirá de un infarto. Estoy lista. Vanessa, ya llegó tu galán. Ay, Charito, gracias. Por fin, dile que ahorita salgo, ¿ya? ¿Galán por dónde? Tía, ¿qué haces? Te está esperando. Ay, mi vida. Cómo se nota que todavía eres una bebé. Mi vida, hay que hacerlos que se impacienten, que se preocupen. Tenemos que hacernos las interesantes. ¿Tú qué crees, que voy a salir corriendo porque él ya llegó? Eres muy sabia. Y mientras Peter espera, ¿quieres que te lea las cartas? Sí. Quiero saber sobre mi futuro. Quiero saber qué me depara. Sí. Quiero saber si lo sé. ¿Dónde metí mi tarot? No, 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 no. Con estas cartas y estas bolitas, ya me inventé mi vacuca. Y así me olvido de la pena de mi corazón. ¿Y ya tienen planes de matrimonio? Bueno, recién estamos una semana, no sé qué piensas, mi amor. Bueno, no importa. Cuando se casen, yo te voy a hacer tu despedida de soltero. ¿Te parece? Tranquila, Fernanda, no te preocupes que ese día nadie se va a portar mal. Te prometo que solamente serán cervezas y música. Nada de chicas. Disculpa a mi hermana, es que ella es un poco celosa. Bueno, en realidad todas las mujeres son celosas con sus enamorados. ¿No? Nicolás, basta. Tranquila, hermanita, no te pongas así, por favor. Está bien, si no quieres que tu enamorado tenga una despedida de soltero como se debe, no lo haré. ¿Ya? Nicolás, ¿sabes perfectamente a lo que me refiero? No, no lo sé. ¡Mateo! ¡Ni... ¡Ay! Ya llegó mi bebé, el Ejecutivo Junior de la compañía Cayambas. ¡Qué linda mi madre tan bella! Perdón, Fernandita, ¿ibas a decir algo? ¿Sobre qué? No sé, que me pareció que justo cuando llegó mi mamá ibas a decirle algo muy importante a Mateo. Ah, sí, pero ella se me fue. Ah. Nada importante. Mami, si o no que Fernandita y Mateito hacen... hacen una hermosa pareja. ¡Ay, de lo más linda! Y sobre todo que vienen de muy buena familia, lo más importante. ¿Ya sé? Foto. Necesitamos foto. ¡Foto! ¡Foto de este momento! ¡Foto de ellos dos! ¡Foto! ¡Foto, mamá! ¡La cámara! ¡Con ese fondo! ¡Foto con... ¡Le ponemos sueños! ¡La cámara! ¡Foto! ¡Mamá, la cámara! Antes de hablar, tomemos un traguito. ¿Qué es esto? ¿Yon qué? Don Gilberto me dijo que era parecido al whisky, pero si quieres, no lo tomes. No, está bien. A mí me encanta el yon qué. Entonces, salud. Salud. ¿Estás bien? Perfectamente. ¿Te has puesto rojo? ¿Está muy fuerte? Un poquito, pero no te preocupes. A mí me gusta cuando raspa. ¡Wow! Tengo todo lo que quiero. Quiero todo lo que tengo. Me gusta estar así contigo. Acelerando tus latidos. Solo quiero ver tus ojos. Cuando se oculte la luna. ¡Ajá! ¡Hola, Gilberto! ¡Hola, Peter! ¡Qué sorpresa! Mira, voy un ratito a mi cuarto. Ya regreso y... No, 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 no te preocupes, Vanessa. Ya sabes que estoy acá. ¿Vanessa? Voy a salir con ella. ¿Qué cosa? ¿Cómo no lo sabías? Nadie me dijo nada. Tampoco me dijeron que Pepi y Susu terminaron. Esa noticia hasta yo la sabía. Ahora resulta que no solo soy la última rueda del coche de esta casa, sino de todo el barrio. Pipo, ¿ya estás acá? Mujer, no me dijiste que Peter iba a salir con tu hermana. ¿Y para qué te voy a decir si a ti no te importa lo que hace mi hermana? ¡Pero sí lo que hace mi amigo! Tampoco me dijiste que el Pepi y la Susu terminaron. ¿Qué? ¿Que Pepi terminó con Susu? Por la soltería. Por la soltería. Salud, madre. ¿Y la extrañas? ¿A quién? ¿A Susu? No, compadre, la verdad que nunca estuve enamorado de ella. ¿Y tú? ¿Extrañas a Liliana? Igual que tú. Nunca estuve enamorado de ella. Ah. Bueno. Oye, viernes por la noche, ¿no? Iremos a alguna discoteca. Claro, a recuperar nuestro reinado. Por supuesto. ¿Vas a llamar a Yanet? ¿Para qué? Por favor, hermano. Oye, ¿así que terminaste con Susu, no? Mamá, eso no funcionaba. Estaba mal. Eres un bono padre. ¡Vieja, vieja! ¡No, no, vieja! ¡Vieja! ¡Voy a botar la chela, vieja! ¡Vieja! ¡Voy a botar la chela, vieja! ¡Voy a botar la chela, vieja! ¡Voy a botar la chela, vieja! ¡Vieja! Bueno, ¿qué es eso tan importante que tenías que decirme? Es sobre Luciana. Volvió con Nicolás. ¿Pero qué pasa con nuestra hija? ¿No entiende que ese muchacho es un sinvergüenza? No, no. No volvió con Nicolás. Cálmate. Solo quería decirte que a ella le hace mucho bien que vengas a visitarla. Como siempre ha sido muy lejano con ella. Yo no he huido de mi responsabilidad. ¿Nunca le ha faltado nada? No, no me refiero al económico. Sino a pasar más tiempo con ella. Estar a su lado. Recuperar el tiempo. Bueno, Susu. Tú sabes que yo ando siempre muy ocupado. El trabajo de un productor de televisión es realmente esclavizante. No te estoy criticando. Te estoy agradeciendo. Y estoy segura que ella valora mucho tus visitas. ¿Ella te lo dijo? No. Pero soy su madre y la conozco. Luciana es la persona más importante para mí en el mundo. Para ambos. Sí, para ambos. En conclusión, tienes que venir más seguido. Si quieres, todos los días. Por mí, no hay problema. Susu, por favor. ¿A quién quieres engañar? ¿Tú no soportarías que estuviera aquí metido todos los días? No, para nada. A mí me alegra mucho cuando vienes a visitarnos. Puedes venir a mi casa cuando quieras. Voy a servirme más vino. ¿Quieres más yonque? No. No, no. Gracias. A ver, chicos. Sonrisita. Fernandita, sonríe. Uno, dos. Ahí está. ¿Qué tal quedó? No, más o menos, mamá. Creo que podría quedar mucho mejor. Ah, qué lástima. Mateo se tiene que ir. No, no, no. Te sientas. Yo quiero otra foto que quiero tener en mi cuarto. Mami, pero creo que sería mucho mejor si se da un piquito. ¡Ay, sí! ¡Piquito! 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 Con piquito, ¿ya? A ver. A la cuenta de tres, un piquito así. ¡Ay! Uno, dos. ¡Ay, mami! ¡Qué cosita bonita! ¡Mira esto! Me encanta para ir a mi cuarto. Es para concurso. ¡Ay, sí! Ya, ahora una foto con mi mamá. Ahí, al medio. ¡Con la mamá! Sí. ¡Con la mamá! Ah, pero tendrá que ser para la próxima porque Mateo está muy apurado. ¡Ay, pero ¿por qué? ¿Por qué me dejan ahí? Ah, porque... Porque su perrito se puso mal. ¿Mi perrito? Está en la veterinaria, sí, tu perrito y... Ah, está muy mal mi perrito. Y está muy preocupado, Mateo. ¿Y qué raza es ese perrito? Es, eh... Ah... Es uno chiquitito. ¡Pekines! ¿Nombre? Ah... ¡Apa! 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 Es un poco raro, pero a ellos les gusta. Bueno, mi amor, ya no te quitamos más tiempo. Hasta luego, señora. Chao, Nicolás. Chao. Es que ese chico es un encanto. Estoy tan feliz por mi Fernandita. Y encima tienen un perro que se llama Apa. Me encanta. Ay, mami. Si supieras la verdad, ahorita te daría un ataque. Pero, Peter, tú estás loco. ¿Cómo se te ocurre salir con esa víbora? Por favor, Gilberto. Delante de mí no te expreses así, de Vanessa. Yo ya te he contado todas las cosas que esa mujer me hizo. Casi arruina mi matrimonio. Yo sé que ustedes tuvieron problemas en el pasado, pero son cosas que suceden en las mejores familias. ¿Me puedes explicar qué le viste? Bueno, es obvio, ¿no? ¡Ya, veo! ¡A ti te ha hechizado! ¡Ella es medio bruja! ¡No digas tonterías! ¡Papi! Una pregunta, Peter. ¿Has visto las cartas del tarot de mi tía Vanessa? Voy a buscarlas otro lado. No te lo dije. El tarot lo usan las mujeres como un pasatiempo. ¡Esa mujer te va a chupar el alba! ¡Ya lo vas a ver! Y yo volvió a las andadas, ¿ah? A mí me da pena Estela. Se fue a Colombia para distraerse. No. ¿Sabes quién está tan bien de traviesa? ¿Quién? Dime. No me vas a dejar con la curiosidad, ¿no? No. No te voy a decir por qué es tu amigo. No, no. Ya empezaste. Ahora termina. Miguel Ignacio. ¿Miguel Ignacio de las Casas? ¿Qué otro Miguel Ignacio conoces? No, pero eso es imposible. Él adora a su mujer. Te lo juro. Está con su secretaria. No. No, no. No, no creo. ¿Te acuerdas de estos aretes? No los veo bien. Acércate. Son los que te regalé para nuestro primer aniversario, ¿no? ¿Te acordaste? ¿Cómo me voy a olvidar si ese día me saltaron, no? Para que no me los robaran, me los metí a la boca. Se llevaron mi reloj, mi billetera, todo, pero... No podía perder el regalo de mi esposa. Es una historia tan romántica. Bueno, me tengo que ir. Tu hermano estaba como medio extraño, ¿no te parece? Sí. Justo eso era lo que te iba a decir, pero llegó mi mamá. ¿Qué? Nicolás ya sabe la verdad, Mateo. ¿Cómo? ¿Cómo se enteró? Yo se lo dije. Se lo conté porque... Porque... Porque me escuchó hablando por teléfono con Mía. Y no tuve más remedio que contarle. Pero no le va a contar nada a tus papás, ¿no? No, no creo. Bueno, no lo sé. Por lo pronto tengo que soportar sus bromas. Nada más. Bueno, pero no hay problema, pues. No, sí hay problema. Bueno, ¿te parece si nos vemos mañana? No, mañana no. Mejor pasado. Mañana tengo que hacer cosas. Bueno, como quieras. Soy un enamorado comprensivo. Gracias. Chao. Cuídate. Y, Mateo. ¿Qué haces ahí? Estaba esperando que se metiera mi hermana en la casa. Oye, ¿no me contaste que sabías que todo era mentira? Es que no lo hice justamente para molestar a Fernanda. Oye, ¿por qué te dejas manipular por la monga? No entiendo. No, no. No, para ayudarla, nada más. Ah, de buena gente. Sí. Por buena gente, ¿no te estás dando cuenta que estás ayudando a Joel también? ¿A Joel? Sí. Su enamorado. Tía, ya sé quién tenía el tarot, Jaimito. Ay, ¿qué cosa? Ay, mi amorcito. Lamento comunicarte que te voy a tener que leer las cartas otro día. Ya hice esperar mucho a Peter. Chancita. Dame las cartas. No quieres entender lo que yo te digo, pero si yo... No te hice esperar mucho, ¿verdad, Peter? Seguro. Le has hecho nada más, le ame, amigo. Ajá. Susu. Yo... Luciana. No me digan que volvieron. No, eso no... Un remember. Luciana, anda a tu cuarto. Tu mamá y yo tenemos que hablar. Yo pensaba que entre ustedes no pasaba nada. ¡A tu cuarto! Pero soy tu hija, tengo derecho a saber. ¡A tu cuarto! Ay, ¿por qué insisten en tratarme como una niña? Está bien. Me voy. Pero pobre de ti que vuelvas a hacer sufrir a mi mamá, papá. Raúl, yo... Espera. Luciana, desde aquí puedo ver la punta de tu bota. ¡Ay, qué pesado! ¿Mi papá besándose? Pero... Pero si Susu estaba con Pepe. ¿Qué? No entiendo. ¡Ay, voy a llamar a Grace para contarle! Espera, no entiendo. ¿Fernanda tiene enamorado? ¿No lo sabías? No. Esto se pone bueno. Dice Joel, ¿no? Joel no es ese pata que vive al frente. Pero si es un pavazo. ¿Qué le vio? No entiendo. No sé. Ah, no. Creo que sí sé. Tal vez fue su... ¡Fernanda! Le hace un bailecito que creo que le enamoró. No sé. Ahora entiendo por qué Joel se puso tan agresivo cuando me vio, pues... Mateo, te están utilizando para poder encubrir su amor clandestino. ¿Y por qué no me lo dijo antes? Seguramente porque le daba roche. ¿Qué crees? ¿Que te iba a contar que estaba enamorada de un pobretón? ¿De un misio? No lo iba a hacer. Y bueno, ahora tú que sabes la verdad, creo que le deberías decir a Fernanda que acabe con la farsa, ¿no? No sé. No sé, voy a pensarlo. Bueno, piénsalo. Pero te repito, que no jueguen contigo, Mateo. No dejes que te utilicen. Ya me voy, ¿ah? Ah, y si te provoca venir un día a meterle un winning, ahí está el play y han comprado un plasma alucinante cuando quieras, ¿ah? Ya, cuídate. Chao. Éxito. Te ves espectacular. No digo. Este es un amarre. Gilberto, cállate. Tú no me vas a mandar, cállate. Qué talizura, qué talizura este, hijo mío. Me salió medio taradito. Ay, hermanita, ¿qué pasó? ¿Cómo que qué pasó? Terminó con su su? Ay, sí lo sabía. Y te cuento que la más contenta de todos es la llané de esa. ¿Por qué? Ay, me olvidé de contarte, hermanita. La vi besándose con Pepito. ¿Qué cosa? Entonces era cierto lo que me dijo la trafuchenta. Ah, no, no. Ah, no, no. ¿Nos vamos? Peter, Peter, escúchame. Todavía tienes tiempo de arrepentirte. Chao, Gilberto. Chaíto. Voy a rezar por ti, Peter. Yo pensé que de nuevo ibas a recaer con Janet. ¿Para qué, hermano? Janet es solo para la época de las vacas flacas. Así que cambiaste a Chisú por la vaca. ¡Pierta, vieja! ¡Pierta! ¡Pierta, vieja! 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 Susu, creo que estás confundiendo las cosas. Pensé que tú también querías besarme. No. Y no es porque no me parezcas atractiva, sino porque creo que no es lo correcto. Me siento tan estúpida. No, no digas eso. Es el vino. El vino, el vino. Estoy un poco picadita. Perdóname si te confundí. Tal vez yo te hice pensar algo que no era. Sí, tal vez fue eso. Susu, lo nuestro terminó hace mucho tiempo. Lo sé. Y quiero que entiendas muy bien eso. Lo entiendo. Te prometo que nunca más volveré a besarte. Y es el vino. El vino a veces me hace actuar sin pensar. Me tengo que ir. La pasé muy bien. Yo también. Gracias por el yonque. ¿Y mi papá? ¿Se fue? ¿Se fue? Qué raro. Aquí estoy. ¿Qué es esto? Hola, hermanita. Lárgate de mi cuarto. ¿Por qué lo haces, ah? ¿Por qué hago qué? ¿Por qué le dijiste a mi mamá lo de las fotos? Ay, Fernanda, no te vas a picar por eso, ¿no? Nicolás, yo no me meto en tu vida. Si lo haces. Mira, yo sé que nosotros nunca nos hemos llevado bien. Pero te pido, por favor, que no me alobres lo que tengo con Joel, Nicolás. Pobre monga, cuando se entere que Mateo ya sabe lo del enamoradito. A ver, Nico, hoy es viernes por la noche y tú no estás haciendo nada productivo. Así que, ¿qué vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a... No, no voy a hacer nada si mañana tengo que trabajar. Qué pesado es, mi viejo. La gente no debería trabajar los sábados. Lo único bueno de ese trabajo es... Es Liliana. ¿Y esto cómo llegó a mi saco? ¿Con una foto de Teresa y... ¿Y una foto mía? Un momento. Si no fuera por usted, mi Pepito estaría en un penal. Aunque se lo mereciera. Me alegra que piense así, señora. Pero ahora si me permite, tengo muchas cosas que hacer. Ay, don Raúl. Déjeme decirle con lágrimas en los ojos que es usted un santo. Gracias. Un santo. Sí. Y nunca, escúcheme bien, nunca voy a olvidar lo que ha hecho por mi familia. Sí, sí. Ay, don Raúl. Sí. Gracias. Es usted un santo, un santo. Un santo. Claro. Ahí fue cuando pasó. Es que toda la vida es lo mismo. En mi caso, este no es medio tarado. Es un tarado completo. Ay, Pepe, Pepe. Felizmente mi Tere. Ella sí que nos va a sacar adelante porque... Qué raro. El don Raúl ese ni siquiera ha llamado por teléfono. Parece que el amarre no funcionó. Mañana mismo me voy donde el chamán a decirle que me devuelva mi plata. ¿Quién será? Ya va. Uy, sí funcionó. ¿Me puede decir por qué colocó esto en mi bolsillo? ¡Pero! ¡Ay, qué olvidadiza! Me olvidé que Peter salió. Ni modo, tendré que ir a la cocina. ¿Y qué tal? ¿Te gusta el lugar? Sí, está lindo. Aquí hacemos los momentos previos y después a bailar. ¿A bailar? Peter, eso no estaba en mis planes. Toma asiento. No estaba en tus planes, pero en los míos sí. Eso y otras cosas más. ¿A qué te refieres? Me vas a valorar la sorpresa. ¡Ay, Picayón! Así que eres un hombre misterioso. ¡Ay, tú una mujer despampanante! ¡Me encanta tu sinceridad! Y a mí me gustas. ¡Uf! ¡Mal, Francesca! ¡Muy mal! ¿Qué te pasa? ¿Cómo se te ocurre darle la noche libre a Peter? Ahora me tengo que atender yo solo. Ya estás bastante grande para atenderte solo. Y Peter no sale nunca. Necesita una distracción. Francesca, no puedes darle tantas libertades a la servidumbre. Hoy es una salidita. Después va a ser todo un fin de semana. Y te lo digo yo que trabajo con más de 100 personas en la empresa. Infelizmente yo soy la dueña de la empresa. Si no todos serían esclavos. Y espero que mejore el trato a Nicolás. ¿Me oíste? Encima se molesta. Hola, mi amor. Nacho, llamo para decirte que no te olvides que mañana tienes que estar temprano en la oficina. ¡Claro! ¡Claro! Ya me acordé, mañana es el gran día. ¡Qué vergüenza! ¡Valiéndose la brujería, sabe Dios, para qué oscuros propósitos! Perdón, ¿de qué brujería me habla? Yo no entiendo. Señora, esta es mi foto y esta otra es la de su hija. A ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, sí, esta chica se parece a mi Tere, pero mi hija es mucho más bella si salió a mí. A ver. Usted sí está bien, ¿ah? ¿Quiere tomar esta foto? Señora, no me cambie de tema, por favor. Le juro que no comprendo lo que me dice. Señora, usted esta tarde cuando nos estábamos despidiendo metió todas estas cosas en el bolsillo de mi saco. Mire, mi estimado Raúl, este es un hogar católico, apostólico y romano. Y ni mi familia ni yo apoyamos lo que es la brujería, ¿entendido? Así que, por favor, se quita a usted esas ideas equivocadas de la cabeza. Entonces, ¿usted no metió todo esto en mi bolsillo? Por supuesto que no, no fui yo. Ya. Ya sé, ya sé quién pudo haberlo hecho. La Francisca, porque esa sí es una bruja de verdad. ¿Sabe una cosa? No le creo. No le creo. Porque usted desde el primer momento que me vio quiso amarrarme con su hija. Y como no lo consiguió, es obvio que lo único que ha querido hacer es hechizarme. Aposté 20 lucas a que mi equipo ganó. Esto se pone bueno, tú y yo adentro, a todos los invito, porque al punto hay sitio. Esto se pone bueno, esto se pone caliente, a todos los invito, porque al punto hay sitio. ¡Ajá! ¿Qué haces, idiota, en mi casa, mamá? ¿Tú lo invitaste? ¡Ah, Pepe, por favor, no me hagas problemas! El señor productor ya se va. No, no me voy. Y no me voy hasta que me prometan que no me van a hacer brujería nunca más. ¿Qué estás hablando, oye? Miran, en la cara está de contrapasado. Se va a haber metido alguna cochinada en el cerebro. Sí, el cacharrazo que tiene... ¡Ah, déjate hablar y con eso! ¡Eso es brujería! ¡Eso es lo único que tiene que ser! 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 Yo solo quería hablar con la señora Nelly. Pero ya que están todos, se los voy a decir. Pero no pienso repetirlo. ¡No me vuelvan a hacer brujería! ¿Qué? ¿Qué? ¡Eso parece un amarre! ¿Qué hace la foto de mi hija acá? Raúl, claramente aquí hay un malentendido. En esta casa nadie es capaz de hacer una cosa así. ¿Entonces quién? Yo siempre quiero evitarlos. No tener problema con ustedes. Pero al final siempre los tengo. Les voy a decir una sola cosa. Si me siguen molestando, yo voy a tener que tomar otras medidas. ¿Y sabe Dios qué habría puesto en ese queque que me llevó? ¡Con el queque de mi vieja no te metas! ¡El mismo patón de siempre! ¡Ay, Dios mío! ¡Qué extraño que es ese Raúl, ¿no? Imagínense. ¿Cómo se le ocurre pensar que nosotros le vamos a hacer brujería? ¿Qué? Se acercó a ver mis aretes y... pasó. ¿Pero quién besó a quién? Yo lo besé. Susu, ¿pero por qué? El vino. El vino a veces me hace actuar impulsivamente. ¿Nunca te ha pasado que estás con un ex enamorado y de repente te dan ganas de besarlo? Bueno, depende. Hay algunos ex de los que prefiero ni acordarme. Raúl no es solo un ex enamorado. Fue mi esposo, es tu papá y compartí con él diez años de mi vida. Es normal que todavía sienta alguito. Susu, ¿y no será que te estás enamorando? ¿Estás enamorando de nuevo de mi papá? No, para nada. Fue un remember, como tú dijiste. No volverá a pasar. ¿Y por qué estás tan arreglada? Susu, tú ya pensabas besar a mi papá, ¿no es cierto? No, no. No, estoy arreglada... Ahora que mencionas eso, tú también estás bien arreglada. No me digas que volviste con Nicolás. Ay, no. Susu, salí con Felipe, sí te dije. Ay, sí, sí. El vino, es el vino. Bueno, estoy cansada. Me voy a dormir. Un ratito. ¿Qué tal te fue con Felipe? Ay, Susu, ya te dije que es un amiguito. ¿Cómo que un amiguito? Barbie. Barbie, cuéntame, ¿por qué? Barbie. Barbie. Mico, no tenía 22 años, viajé a España y me quedé un año, después viajé a Italia y ahí conocí a una sueca y casi me casó con ella. Ay, ¿y por qué no te casaste? Porque conocí a una belga. Y dejaste a la sueca. Bueno, era muy chiquillo para casarme en ese entonces. ¿Ah, sí? Oye, Peter, ¿y nunca te has casado? No. Ay, tú eres un mujeriego terrible. Es que estoy en busca de la mujer ideal. ¿Ah, sí? Y cuéntame, ¿cómo sería tu mujer ideal? Acércate y te lo digo. Ay, picarón, ¿tú qué dijiste? Ya cayó, ya cayó. No, señor. Me atrapaste. Ay, qué iluso que eres, Peter. Si piensas que voy a caer tan fácil, ¿ah? Te apuesto que antes de las 12 te robo el primer beso. ¿Ah, sí? Yo creo que vas a perder la apuesta. Yo no pierdo. Ay, lo que pasa es que usted no me conoce, Peter McKay. Ah, su salud. Chichis. Ajá, su salud. Gracias. Gracias. ¿Por qué me miran así? Mujer, ¿cómo te atreviste a hacerlo? ¿Hacer qué? Mamá, no te hagas que algo me dice que tú le mandaste la marra al idiota ese. Pepe, deja de hablar, idiotez, ¿se quieres? Teresa, pásame la escoba para enseñarle a tu hermano que me respete. ¡Mami! ¡Ya basta de mentiras! ¿Me estás llamando mentirosa? Ya con esa abuela, todos sabemos que quieres emparejar a la tía Tere con el señor Yuca Cruda. Y serías capaz de hacer cualquier cosa. Incluyendo la brujería, señora Nelly. Por favor, no empeore las cosas. Recuerde que hemos tenido muchos problemas con él. Incluso metió a la comisaría a su hijo. Yo solo quiero lo mejor para mi hija. ¿Y Raúl es lo mejor? Mamá, por favor. ¡Claro que sí! Él es un productor de televisión. ¿Y tú sabes la plataza que gana esa gente? Mami, a mí no me interesa el dinero. No me interesa que sea un productor de televisión. Él ha maltratado a mi familia. Le gritó. Y yo no voy a permitir eso. Así que esto se acabó. Teresa, por favor, no seas necia. ¡Raúl es un partidazo! Discúlpame, hijita. Nellycita, la necia eres tú. La bebé no está interesada en ese productor. Deja de controlar su vida. Ella ya tomó su decisión y tú debes respetarla. Está bien. Venga. Espero que quede bien claro que esto no quiere decir que yo deje de buscarle un buen partido a mi hija. ¿Entendido? ¡Permiso! ¡Fuera! 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 Peter, prométeme que no te molestas y yo te cuento algo. Yo jamás me molestaría por algo que tú me digas. Mira, cuando yo recién te conocí, yo pensaba que tú eras... o sea... afeminado, ¿me entiendes? ¿Yo? ¿Y eso por qué? Ay, porque eras tan fino, con unos modales tan refinados. ¿Y ahora qué piensas de mí? Ah, todo lo contrario. Estás con el hombre más hombre de tu vida. ¿Qué haces con esta mujer? Oh, por Dios. Toda la gente está asombrada Mirándome en la tele cuando nunca hice nada Pues todo esto lo hago por ti Tratando de captar tu atención hacia mí Hola. ¿Todavía somos amigas? ¡Ese gringuito! Hermano, muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Tú sí que eres buen pata. Muchas gracias, Mateo. En verdad eres los max. ¿Vamos a ir a celebrar o no? Yo no sabía que íbamos a usar maquillaje. No me vamos a lograr el cutis. ¿Y listo para ser famoso?